Significa muerto. Soca es el espíritu maligno o mal viento. Soca guaira o ayahuaira, que habita en las cuevas y cementerios prehispánicos en los lugares donde fueron enterrados los hombres antiguos o ñacpacmacho. También son emanaciones de aire, que afectan a los seres vivientes, que se les relaciona con la tuberculosis, males como lúmbagos, reumatismo o gota. Machu significa viejo o momia, también conocidos como machula. O gentiles, quienes fueron seres artiquísimos de cuerpos momificados, que según las leyendas viven en el fondo de algunas cavernas. Chulpa significa cementerio prehispánico. O lugar de entierro, también conocido como las huacas. Y son tumbas antiguas, construidas de piedras y barro, en forma cuadrangular o circular. O en cavidades, fabricados especialmente para tal fin, en lugares de difícil acceso como en los cerros o montañas. Algunas de estas tumbas todavía contienen restos momificados de los hombres antiguos. Con todos nosotros, entonces, ya está en el patio de honor, la danza Soca Machu Chulpa, o mal espíritu de la momia del cementerio. Recibamos con fuertes palmas, Achebuya. ¡Que se sientan las palmas, señores! ¡Acompañemos a nuestros hijos! ¡Nos dan el visto bueno, profesor! ¡Estamos listos! ¡Acompañemos a nuestros hijos! ¡Acompañemos a nuestros hijos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!